Yo creo que ha sido una etapa apasionante de mi vida. Comencé muy joven en la política, con 20 años, ya era militante de Izquierda Unida y nada podía en aquel momento hacerme ni sospechar luego la larga vida política que yo iba a disfrutar en este ayuntamiento y en otras instituciones. Los 12 años que yo he estado formando parte de esta corporación, como mis compañeros hemos estado trabajando al máximo de nuestras posibilidades de una manera honesta, franca y desde luego muy intensa, por lo que nosotros creíamos que debíamos hacer para conseguir una ciudad mejor. En ese sentido, con el trabajo y el servicio de todos los ciudadanos y de la ciudad de Alcañiz, nosotros vamos a continuar, todos nosotros, trabajando en el futuro por mejorar la ciudad. Entonces el trabajo de la política y político no acaba, acaba el trabajo institucional. Como digo, ha sido una etapa muy gratificante, muy enriquecedora humanamente, donde hemos aprendido muchísimas cosas y de la que, aparte de los momentos duros, que también, por supuesto, hemos vivido, momentos difíciles, pues queda un balance muy positivo y humanamente muy grato. Ahora queda otra etapa en la que la lucha y el debate va a estar en otro sitio, estará en la calle. Nuestros compañeros que nos van a representar aquí en la próxima legislatura, pues seguirán peleando por nuestros valores y por esa ciudad mejor y nosotros estaremos ahí ayudándoles. Bueno, es emocionante pensar que has estado aquí durante tanto tiempo, porque al final parece que el tiempo pasa muy rápido y cuando echas la vista atrás y dices, buf, 12 años, ¿no? Es mucho tiempo de la vida de una persona compartiendo estos sillones, estas paredes y, bueno, resulta emocionante. Pero, bueno, es que yo no lo vivo como un punto final en la vida por la ciudad de Alcañiz, por lo tanto, bueno, yo creo que me voy contenta y me voy satisfecha y, bueno, con el convencimiento de que le he dado a la ciudad de Alcañiz lo mejor que he podido de mí misma, ¿no? Y, por tanto, pues, bueno, seguiremos ahí. A ver, yo creo que la primera legislatura fue una legislatura de mucho aprendizaje, de estar mucho en la calle, de hablar mucho con todos los colectivos, las asociaciones, las personas, de conocer muy bien la ciudad, lo que es la administración, lo que es el ayuntamiento. Y fue una etapa, yo creo que sobre todo, de aprendizaje. Luego, la mejor parte fue la de la alcaldía de Alcañiz, el conseguir la alcaldía de Alcañiz para Izquierda Unida y todo el trabajo posterior con un equipo humano que yo creo que, bueno, es fantástico, ¿no? Pues yo creo que fue algo absolutamente, bueno, extraordinario y que difícilmente, no sé, es algo que difícilmente podrá ser superado, ¿no? Para mí, políticamente. Y, bueno, pues estos últimos cuatro años han sido más duros y ha sido más complicado el trabajo y la relación que hemos tenido todos los concejales con el actual equipo de gobierno, pero, bueno, yo creo que el hecho de que Izquierda Unida partiera de la nada, consiguiera la alcaldía, pues es algo que, bueno, que por ser insólito y por ser una sorpresa, pues que va a quedar ahí siempre en la historia, ¿no? Como un hito que conseguimos, pues bueno, una serie de personas, muchas, porque fue con el apoyo de muchos y muchos ciudadanos de Alcañiz. Bueno, yo antes tenía un despacho profesional como psicóloga y trabajaba de orientadora escolar en un colegio de aquí de Alcañiz, en el colegio de la Inmaculada. En el momento que fui alcaldesa, pues tuve que tomarme una excedencia y cerrar mi despacho. Estos últimos cuatro años, mis compañeros decidieron que yo fuera la diputada provincial por mi organización y que, de alguna manera, el aprendizaje que yo había obtenido en los años anteriores y como alcaldesa pudiera compartirlo con otros compañeros de otras localidades y si yo pudiera, de alguna manera, echar una mano a mis compañeros concejales y así ha sido ahora. Voy a volver al colegio, voy a volver a reabrir mi despacho profesional como psicóloga y, bueno, pues la verdad es que ahora inició otra etapa absolutamente apasionante y además muy deseada por mí. La gente que me conoce sabe que yo he disfrutado mucho de mi trabajo, me gusta muchísimo mi profesión y que, bueno, que tengo ganas de recuperar esa parte de mi vida y, aunque no voy a dejar de ser militante activa y voy a seguir participando en la vida política de la ciudad, sí que como profesión y como manera, digamos, de ganarme la vida, pues bueno, voy a retomar mi vida anterior. Pues yo creo que una de las cosas de las que más orgullosa me siento es que nunca Alcañiz ha participado en la vida del ayuntamiento y la vida de la ciudad como durante esos cuatro años. En esos cuatro años elaboramos un programa de participación ciudadana con una metodología participativa, pero también realizamos un plan de infancia y juventud, también de una manera participativa, con muchísimos colectivos, entidades, ciudadanos que participaron, pero también creamos, bueno, impulsamos el Consejo de Salud. Hicimos muchas cosas que, aunque estos últimos cuatro años han estado paralizadas, ahí están como instrumentos para que vuelvan a ser retomados. La dinamización que se hizo durante esos cuatro años y la participación que hubo de una manera, pero muy intensa, por parte de la ciudadanía, con el ayuntamiento y con los problemas que en aquel momento tenía la ciudad, fue muy intensa. Y yo creo que eso es un trabajo que a nosotros nos gustaría que se hubiera mantenido y que ahora quienes van a estar aquí en el ayuntamiento con los que nosotros, pues con Canar Alcañiz, con los que nosotros participamos y colaboramos, van a intentar seguir por esa línea, el hacer más transparente este ayuntamiento, abrir las puertas del ayuntamiento y que la ciudadanía entre aquí. Y eso es, de alguna manera, lo que nosotros, en la etapa que tuvimos en la Alcaldía, pues potenciamos, impulsamos y conseguimos.